Luego de que en la manifestación de los estudiantes en contra del retiro del descuento resultarán dañadas varias áreas del ayuntamiento, la dirección de administración a cargo de Aura Castelán Larios manifestó que la reparación de la cristalería en puertas y ventanas tendrá un costo de 40 mil pesos. Señaló que las áreas dañadas fueron varias y el presupuesto destinado es únicamente a de 40 mil, por lo que han tenido que ajustarse a él. Las áreas son varias, en este caso la planta alta tenemos la dirección de básicos, de servicios básicos, la regiduría de hacienda, la dirección del jurídico también, lo que es la sala de presidentes fue dañada, informática, el área de tesorería, la regiduría de seguridad pública también fue dañada, eso es lo que respecta a la planta alta. Mientras que en la planta baja la mayoría de sus oficinas fueron dañadas. En la planta baja tenemos la dirección de desarrollo social, la subdirección de desarrollo social, tenemos también la dirección de gobernación, también fue dañada, el área de cajeros también estuvo dañada, lo que es también la jefatura de ingresos, que fue dañada bastante, las puertas que son de un cristal de 10 milímetros aproximadamente, y pues bueno, recursos materiales por el área de afuera, tenemos también, que nos pidió el apoyo la licenciada Almanza, que es el registro civil también, lo vamos a apoyar, y tenemos también lo que es tránsito del estado, se lo estaba pasando por ahí, que nos pidió el apoyo. En lo que respecta al registro civil y la delegación de tránsito, dijo que buscarán la forma de apoyarlos, debido a que por ser oficinas del gobierno estatal, tardan llegarles el presupuesto del estado. Bueno, todavía no tengo contacto con el recaudador, espero que hoy podamos platicar para ver si también se les pudiese apoyar, en este caso con toda la parte que fue, es la más dañada, el área de recaudación, no he tenido contacto con él, ya ves que el viernes no se encontraba nadie, había unas hojitas por ahí que decían que hasta el día de hoy, espero poderme poner en contacto con él y que nos ajustemos a ese presupuesto que tenemos, que fueron 40 mil pesos para todas esas áreas y puedan entrar también ellos. Agregó que fue desde el viernes que se comenzó la colocación de los cristales en la tesorería, ya que es un área que no debe de estar sin protección, lo demás fue en el transcurso del fin de semana e ingresos están por colocarlos, ya que se trata de un cristal de mayor grosor. Un gasto imprevisto, pero siempre dentro del mismo presupuesto, digo, está contemplado cualquier inconveniente de estos, porque si tú ves son varias áreas, pero en realidad es muy poco cargo hacia cada área, es muy poco el cargo que sería hacia cada una de las áreas, porque cada área va a ser su cargo junto con su factura, por decir tesorería, lo que se vaya a gastar tesorería va a ser cargado a tesorería, la jefatura de ingresos y cuestiones así. En este caso, si hablamos de lo que es acá con la contadora Almanza, lo que es registro civil, sería cargado a presidencia municipal. Cabe destacar que este presupuesto no incluye los daños en las puertas de madera ni los rayones en las paredes, además de que se descartó que algún equipo haya sido dañado. Con cámara de Marcia Jauregui, informó Anel Torres.